Música De las 7.000 millones de personas, 1.000 millones de personas en el mundo están involucradas en alguna forma de cooperativismo. Cooperativismo está alimentando de manera directa o ayuda a la administración de unas 2.000, 2.000 y pico millones de personas. Las 300 cooperativas más grandes tienen el PBI en Canadá, producen el PBI en Canadá. Es un movimiento, es una forma de gestión que produce una forma de gestión económica dentro de que no se propone la disputa teórica y la disputa de superación. Pero evidentemente vamos a tomar espacio. Es un espacio donde se produce a escala local, a escala regional y donde el excedente o la actividad económica de esos espacios no se va a un peso del país. O sea, es un esquema que desde el punto de vista teórico y conceptual no se propone en su operación, pero en la práctica va empoderando al pueblo, va empoderando al pueblo a través de la organización. Ahí iniciamos un proceso, a mi juicio, muy interesante y que después es uno de los factores que inciden con fuerza en la posterior Ley de Servicios Audiovisuales, que es que los trabajadores nos damos cuenta de que podemos gestionar las empresas. O somos los que cobramos un salario todos los meses o somos los que nos llevamos del león, digamos, a la proximalía y los que ponemos las condiciones en nuestra empresa.